Música Marca, listo, fuera Hola gente, yo soy Alec Díaz Ade Hello my people Y antes de comenzar el video quiero saludar a todos aquellos que siempre me están pidiendo que los salude en un video Así que, aquí voy Saludos a todos Ok, ya cumplí, saludos a todo el mundo, así que vamos al tema Música Y es que todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas Si, no digan que no ¿Cómo que no? A ver, a ver, nunca has sentido celos por la inteligencia de un político Oh, nunca has sentido celos por la belleza increíble de Peter Languila Oh, mejor aún, nunca has sentido celos de mi cabellera hermosa y brillante, sedosa y linda, como pueden ver ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Han sentido celos? Sí Y es que hay celos que son cool y otros que no son tan cool Como por ejemplo los celos en el trabajo Y es que hay personas que le hacen la vida imposible a los otros compañeros de trabajo porque sencillamente quieren su puesto Y están dispuestos de hacer lo que sea para fastidiarlos y hacer que los voten o que renuncien por su propia cuenta Jefa, ¿sabes que acabo de encontrar a Frances hablando por teléfono en tu escritorio? Ah, sí, no te preocupes, es que yo le dije que se encargará de unas llamadas mientras yo me ocupo de otros asuntos Ay, sí, pero yo también vi que tenía los pies trepados en tu escritorio y yo sabía que un asco Yo dije, se lo voy a decir Ajá, sí, yo también le di permiso Sí, pero también la vi que estaba perdiendo el tiempo en Facebook También le di permiso Y estaba metida en tus cosas También le di permiso Y se tiró un pelo caliente que te derritió la silla completa También le di permiso No, digas no, hombre, no, no Aunque puedes saludar a tu compañera de trabajo en los comentarios abajo, digo, en confianza total Otros celos de los malos son los vecinos celosos Estos que tú no haces nada más que conseguirte algo cool Que ya ellos quieren buscarse algo hasta más cool que tú Con tal de aparentar y ser mejor que tú Tú me entiendes Hola vecina, ¿sabes que ayer por fin mi marido cortó la grama? ¡CAN! ¡CORTA LA GRAMA AHORA MISMO! El mío lo va a hacer ahora Porque ayer estuvimos de paseo en casa Ayer se fueron de paseo ¡Qué bien! Pero precisamente anoche que entramos a la computadora Y conseguimos un grupón Para irnos a correr caballos este fin de semana próximo ¡Dame un segundo! ¡Franc! ¡Consigue la computadora que vamos a romper un grupón de balas ricos Y nos vamos a correr caballos el fin de semana que viene ¡Ahora sí! ¡No digas no, hombre! ¡No, no! Pero puedes saludar a tu vecina en los comentarios abajo En total confianza ¡Ay, hay uno que no puedo dejar fuera! Y son los compañeros de clase celosos ¡Sí! Estos que no soportan que sus compañeros de clase salgan bien en los exámenes Y se pueden estar bregando cajitepollo ¡Mira! Si no estás sacando buenas notas es por culpa tuya No tenías por qué decirle al profesor Que quien se copiaba en todos los exámenes para sacar la mejor nota Era yo ¡Chota! ¡Empidiosa! ¡Celosa! ¡Pfff! De noviembre Digo Digo Lo digo por aquello de tu ¿Sabes? Es un stand-up comedy Va a estar brutal Todos los detalles en mi página web AlexDiazAD.com Seguimos con el tema Sí, y todos tenemos o conocemos a algunos hermanos celosos ¡Tiempo! ¡Querra almohada! ¡Querra almohada! ¡Querra almohada! ¡Querra almohada! ¡Querra almohada! Ok ¡Continuamos! Sí, estos que no pueden ver a sus hermanos hacer nada Que rápido están choteando celosamente Mami, ¿por qué Alex está afuera y a mí no me dejan? Tranquila, Lourdes Díaz Que yo le di permiso a Alex para salir Mami, le compraste algo bien caro a Alex Y a mí no Lourdes Díaz, tú siempre te estás comprando cositas Y Alex nunca se compra nada Por eso en esta ocasión tomé la decisión de conseguirle algo que él quisiera Mami, Alex nació bonito con unos ojos espectaculares Y una sonrisa encantadora Y yo no Lourdes Díaz, yo intenté Pero lamentablemente no corriste con la misma suerte de Alex Disculpa Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Pura coincidencia Y por último están los celosos del Facebook ¡Facebook! A ver, a ver, ¿dónde están esos celosos y envidiosos del Facebook? ¡Facebook! Sí, soy uno, ¿y qué? ¡Facebook! Y es que no puedo aguantar los celos cuando veo a esta gente que sube fotos de comida cada 10 minutos a su Facebook ¡Comida buena! Yo me tengo que estar chupando aquí el arroja mogollao que hace mi esposa Leira ¡Ey, ey, ey! ¿Y qué pasa? No, no, mi amor Arroja mogollao pero del bueno Espérate que voy para allá Espérate, mi amor Ok, gente Los veo que no quiero que después me estén celando los moretones en mi cara cuando llegue mi esposa Bye Ey, espérate, 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 espérate Antes de irme, antes de irme, jamito, jamito Si te gustó este video, please, dale like y compártelo con tus amigos Oye, y no sean malos, no sean malas Dale like a mi página de Facebook Es más, también me puedes seguir en Instagram, en Twitter, en Snapchat como AlexDiazAD ¡Ya qué lindo! ¡Ya qué lindo! ¡Ay! Para cerrar no olviden conseguir sus boletos para mi stand-up comedy en Orlando El 14 de noviembre Todos los detalles están en mi página web AlexDiazAD.com Bye, bye ¡Suscríbete!